¡Hola a todos chicos! Soy Maquillito y ahora que aquí hay un nuevo video para el canal. Estaba aquí en... en Guy Boop 2, un juego... Dios mío, un juego de loco, está de loco. Este juego está... aquí abajo veo un Mario que también me gustaba. Bueno, que me he pelado, habéis visto mi pelado, mi pelado, y que mejor estar mi pelado, mi espada nuevo, que con este juego. Vamos allá. Play online. ¿Cómo? ¿Cómo nicho? Vale, aquí está online. Niveles compartidos. Uy, 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 uy. Vale. Si queréis jugar a... o sea... Vamos a jugar a que era así y estaba haciendo eso en persona. Me gusta más... el rojillo. Piso 1. usa vale 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 vale, vale, vale vale, vale donde estamos donde estamos es como, vale, vale aquí es para el tapar, vale, vale vamos, vamos, vamos ole, vamos, vamos para otro piso, vamos vale, piso uno de dos vale, es que hay dos salta, ahí salta, ahí 3 de 40 eh, ah vale es Mario eh, uff eh, ah, me he matado vale, no pasa nada eh, tío eso no, 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 tuyo no lo llevaba bien ahí ah, tío, dale, estoy tonto ahí ah 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 ojo ojo vale una mierda ahí eh, como hago eso como hago eso si, aquí se puede saltar no se puede saltar doble doble vamos se puede saltar doble tío esto que vale eso no, no vale tío eh what the fuck oh tío si me lo pone ahí eh que what the fuck eh que what the fuck vale eh 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 vale joder cae se me cubrió suelta hijo de puta tío este tonto este tonto vamos tío este tonto muove 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 ui 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 eh vale cioca muove 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 ui ui e vale uf 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 y hijo de puta vale hay tengo que saltar ta ah una a p cago ya se que las putas normas Youtube no me dejan lo Fahren mache que no quiero nada contigo las malditas normal no me debería ir para la bota mira tío usted está escasionando de mí, ¿verdad? esto está mal llevo cinco pisos solo y ya me están matando el maldito lo hace de los cojones tío, salta ahí, salta ahí, salta ahí guapo, guapo guapo, guapo guapo ok eh, yolo eh, yolo what the fuck, pica huevo cholo cholo ahí tenemos que saltar tío, me cago en tu madre me cago en tu madre yo galo galo no ¡Eh! 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 ¡Me cago en tu base! ¡Uno! ¡Cholo! ¡Cholo! ¡Vamos! ¡No te voy a mirar niña esta! ¡No! ¡Cholo! Vale, vamos a mirar el nivel. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Bajamos! ¡Espacio! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¿Qué tengo que hacer? No entiendo. ¡No entiendo esto! ¡Qué! El nivel siguiente es... es... es de lo peor. ¡Ah! 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 Vale. Vale, no entiendo. No entiendo. Porque aquí soltamos... Aquí soltamos... Vamos quedando ahí a ver lo que pasa. Vale, vamos... ¡Ah! Hay. ¡Pajito! ¡Qué si posible! ¡No te vayas. No entiendo. Sí, lo tengo. ¡Ah! ¡Jodel «la ma...», Relate Relate porque ahí hay una movida Que ya no ha pillado Va Y ahora Salta Salta Tu puta madre Que está ahí el puto pica huevos Salta Hijo de puta Vale ya lo entiendo Ya lo entiendo Tranquilo, mira Dejamos que pase, vale Dejamos que pase Vale Ahora Ahora Si Si Nene, si Esto que es tío Censura, censura Me van a censurar el vídeo Ya lo estoy viendo Este es el último nivel de hoy ¿Vale? Hago este Último nivel Vamos, muy bien Tenemos que examinar las cositas Muy bien Lo del lazo y ya No Que se sube bala No tío Esto va de coño Va de coño Esto va de coño Porque si no No hay idea de coño Y eso explota Una Dos Una Dos Una No Espérate 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 ¡Solta! ¡Pero salta! ¡Hijo de puta! Ya está 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 Menú Lo hemos hecho hoy Muy, muy, muy bien Muy, muy bien ¿Vale? Muy, muy bien Estamos por el nivel Y algo Ya vamos a ir a la Comunis Ever Ya vamos a ir al laberinto Que este Uy, 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 uy Este juego es imposible ¿Cómo? Debo rendirme Ahora mismo No te rindas Y toca El maldito botón Tocar No puedo Más Me rindo No puedo ser Estoy encerrado No 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 Están cerrados Tío No Creo que este nivel Me voy a dejar Para el siguiente Piso Dios está bien Vale ¿Qué es esto? No he entendido nada No he entendido nada Nivel supremo Vale Muy bien Muy bien Vale 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 No se escucha a vos No se escucha a juegos Bueno, no se escucha a juegos No se escucha a juegos Este nivel va a ser juego Muy bien Vale 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 Y me voy ahí Muy bien Vale No se escucha a juegos Muy bien Vale Espero que os haya gustado ¿Vale? Que si os gusta Este tipo de niveles Y ahora como está el puto anuncio Como está el puto anuncio Vale, ahora Si os gusta este nivel Hay todo Este juego Está totalmente gratuito ¿Vale? Está muy guapo Comprárselo Está gratuito Descargárselo Que te da Y pues que Mañana Si queréis Mañana ¿Qué hay? Mañana es sábado Bueno, luego En Romingo Tenéis un Vídeo De 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 Busca de oculto Que va a estar Vale Y pues Muchísimas También ¿Vale? Y pues Que este Juego Lo voy a seguir Subiendo Que aquí me despido Por hoy ¿Vale? Que le deis un Un plazo Like Suscribirse Si te ha gustado Y hasta la próxima Adiós Juego Gracias.